Hola, vamos a continuar con otro punto del tema de estereoquímica. El 4-7, moléculas con varios centros quirales. Hasta ahora estuvimos trabajando principalmente con moléculas que tienen un solo carbono asimétrico, un solo centro quiral. Hay moléculas que no tienen ninguno, pero también hay moléculas que pueden tener múltiples centros quirales, 2, 3, 4, etc. Bien, dependiendo del número de centros quirales que posea una molécula, vamos a tener diferente número de esteroisómeros. Es decir, diferente número de moléculas que difieren en la disposición espacial de los grupos. De manera que tenemos una fórmula en la que el número de esteroisómeros es igual a 2 elevado a n, donde n es el número de carbonos asimétricos. Así que una molécula con 2 carbonos asimétricos presentará 4 esteroisómeros. Una molécula con 3 carbonos asimétricos presentará 2 al cubo esteroisómeros, o sea, 8 esteroisómeros. Estos esteroisómeros, pues parte de ellos van a ser enantiómeros, van a ser parejas de enantiómeros y también parejas de diasteroisómeros. Para ver un poco de todo esto voy a poner unos ejemplos. Vamos a ver, voy a dibujar primero una molécula con dos centros quirales. Vamos a pintar por ejemplo aquí un compuesto que tiene un metilo, vamos a poner hacia el fondo un hidrógeno, hacia adelante por ejemplo un bromo. Aquí voy a poner un etilo, ET, vamos a poner también al fondo un hidrógeno y hacia adelante un cloro. Bien, esta molécula tiene dos carbonos asimétricos, los voy a señalar con asteriscos, este y este. Son carbonos que unen a cuatro cadenas diferentes, el metilo, el bromo, el hidrógeno y la cadena del otro carbono. Y este carbono quiral de la izquierda, pues igual, une al carbono quiral de la derecha, a un etilo, a un cloro y a un hidrógeno, cadenas diferentes. Por tanto hay dos carbonos asimétricos. ¿Esto qué significa? Que esta molécula tiene un número de esteroisómeros, un número de esteroisómeros de dos elevado al cuadrado, o sea cuatro. ¿Y cómo se dibuja? Bueno, primero podemos dibujar el enantiómero de la molécula. Pintamos un espejo y dibujamos la imagen especular de la misma. Vamos copiando primero la parte derecha de la molécula. Lo que queda cercano al espejo debemos del otro lado dibujarlo cercano al espejo. Lo copiamos igual, con cuñas, líneas a trazos, líneas en el plano, todo exactamente igual que lo tenemos en la molécula de la cual dibujamos la imagen especular, tan solo que la parte derecha de ella es la parte izquierda de la imagen especular. Y aquí seguimos pintando esta parte de la molécula con un etilo, un cloro hacia adelante y un hidrógeno al fondo. Lo dibujamos exactamente igual. Vaya, aquí, bueno, no tiene mucha importancia, pero de este lado no lo hice muy bien. Tenemos el bromo así por delante y por aquí tenemos el hidrógeno. Mejor así, así nos queda más curioso hecho. Pero lo que está con cuña, se mantiene con cuña. Lo que está con línea a trazos, o sea, hacia el fondo de la pantalla, con línea a trazos. ¿Qué acabamos de dibujar? El enantiómero de la molécula. Estas dos moléculas son parejas de enantiómeros. Son enantiómeros. Y se puede comprobar si damos notación RS. Por ejemplo, si cogemos este centro quiral y lo pintamos en rojo, y damos prioridades, el bromo gana, número atómico A, carbono, el hidrógeno pierde, D, carbono unido a carbono, por aquí también hay empate, este carbono de arriba su luna hidrógenos, este tiene cloro, por tanto gana este, es carbono C, carbono B, perdón, carbono B, y aquí C. El giro, A, B, C, es en sentido de las agujas. Grupo D al fondo, por tanto estamos ante un centro R. Si hacemos lo mismo aquí, con este centro, que es el equivalente, es el mismo, veremos que el centro cambia de notación. A, B, C, giramos en sentido contrario ahora a las agujas, por tanto estamos ante un centro, en este caso S. El centro cambió de notación al dibujar la imagen especular de la molécula. Vamos a pintar en naranja este carbono. El cloro es el A, esta cadena de aquí, que tiene bromo, va a ganar, va a ser la B, el etilo C, el giro A, B, C, es en sentido contrario, con D al fondo, por tanto S, centro S. Y aquí, si hacemos lo mismo, tenemos el A, el B, el C, el D, y el giro en sentido de las agujas, da notación en este caso R. Es decir, los centros han cambiado. El rojo, R, pasó a S, el naranja, S, pasó a R. En las parejas de nantiómeros, todos los centros cambian. Esta molécula tiene dos centros quirales, y si pintamos una pareja de nantiómeros, tienen que cambiar todos los centros. Ahora, vamos a volver a dibujar la molécula de arriba, pero vamos a hacer un cambio. En el carbono de la izquierda, voy a cambiar el cloro por el hidrógeno. Voy a hacer ese cambio. El cloro lo pongo al fondo, y el hidrógeno hacia adelante. El carbono de la derecha no lo voy a modificar. Lo voy a mantener exactamente igual que está. Y pasamos a dibujar de nuevo la imagen en el espejo. Pintamos el carbono próximo al espejo, de este lado, cercano al espejo. Metilo, bromo, hidrógeno, y el carbono del fondo, igual. Etilo, hidrógeno, y un cloro que va al fondo. Bien, ¿qué relación hay entre estas moléculas? Pues hay un centro que va a cambiar, que es el del cloro. Porque hemos cambiado dos grupos de sitio, por lo tanto, este centro va a variar. Es decir, si damos otra vez notación RS, vamos a ver que arriba era S, ahora es R. Sin embargo, el centro rojo no cambia. Tiene la misma notación que arriba, porque no ha cambiado nada en torno a él. Todos los grupos están colocados igual. Así que ahora, de los dos centros quirales, tenemos uno que varía, que es el naranja, y el rojo, sin embargo, se mantiene. Estas moléculas que tienen un centro que se mantiene, que no cambia, es decir, no cambian todos, son diasteroisómeros. Son una pareja de diasteroisómeros. ¿Y qué tenemos aquí? Pues, de nuevo, pareja de enantiómeros, porque son imágenes especulares, enantiómeros. Y, si diéramos notación RS a este centro de aquí, el naranja, veríamos que es S, cambia con respecto al naranja del enantiómero de la izquierda, y si damos notación a este centro, comprobaremos que es R. Por tanto, hay, perdón, S también. R, R, pues pasa a S, S. Tenemos pareja de enantiómeros. Y aquí, ¿qué vemos? El centro S rojo se mantiene. El R naranja cambia S. Por tanto, al cambiar un centro solo, no cambian los dos, son pareja de diasteroisómeros. Y también las parejas cruzadas, también son de diasteroisómeros. Tenemos dos parejas de enantiómeros, las que están en la misma horizontal, y las demás combinaciones, las verticales y las cruzadas, son parejas de diasteroisómeros. Esterooisómeros que no son imágenes especulares. El conjunto de estas cuatro moléculas constituyen los cuatro esterooisómeros de ese producto. Son cuatro esterooisómeros. Y estos cuatro esterooisómeros están formados por dos parejas de enantiómeros. Y las demás combinaciones son diasteroisómeros. Bien, vamos a poner más ejemplos. Vamos a dibujar, vamos a seguir dibujando esterooisómeros de moléculas que tienen, pues, más de un centro quiral. Por ejemplo, voy a pintar un ciclopentano, vamos a dibujar un ciclopentano con dos metilos. Bueno, no los voy a dibujar en el espacio, los voy a poner en el plano. Dos metilos. Bien. Este carbono que tengo aquí es un carbono asimétrico, porque tiene las cadenas del ciclo que son diferentes, el metilo y un hidrógeno. Por tanto, es un centro quiral. Este carbono de aquí, igual. También es carbono asimétrico, son iguales los dos, ¿no? Los dos quirales. Bien, por tanto, el número de esterooisómeros que tiene esta molécula son 2 elevado al cuadrado, son 4 esterooisómeros. Y vamos a ir dibujándolos. Pintamos el primero colocando los metilos hacia arriba. Los esterooisómeros se dibujan colocando en el espacio los sustituyentes, los dos metilos hacia arriba. Y ahora vamos a dibujar la imagen en el espejo para pintarle en antiómero. Pero nos encontramos que al dibujarla resulta superponible con la molécula. Vamos a pintarla, pero la imagen en el espejo y la molécula en este caso van a ser iguales. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, puede parecer que no, pero si hacemos un pequeño giro de unos 60 grados, veremos que este metilo pasa a estar en esta posición, hacia arriba, y este gira pasando a este carbono, de manera que coinciden las dos moléculas, son iguales. Es decir, la imagen especular es igual que la molécula y por tanto no constituye un enantiómero. Estas moléculas que tienen imagen especular superponible se llaman formas meso. Es una forma meso y esta propiedad se debe a la presencia de planos de simetría. Esta molécula tiene por aquí un plano de simetría y eso hace que no tengan antiómero. La fórmula de 2 a la n no tiene en cuenta estas simetrías, por tanto da el número máximo de esteroisómeros. Puede que la molécula tenga menos esteroisómeros que los que esa fórmula nos indica. Bien, ahora vamos a cambiar un metilo de posición. Vamos a poner, por ejemplo, un metilo hacia el fondo. Voy a colocar uno de ellos al fondo. Por ejemplo, este lo coloco al fondo. Ahora el plano de simetría se ha roto y por tanto la molécula pasa a tener enantiómero. Dibujamos la imagen especular y ahora sí que no va a ser superponible con la molécula. Es decir, en este caso el número de esteroisómeros que presenta nuestra molécula es menor que el que la fórmula predice. Tenemos solamente tres esteroisómeros debido a que una de las moléculas es una forma meso y por tanto se pierde su enantiómero. Esta pareja que tengo aquí es una pareja de enantiómeros. Son enantiómeros. Y las combinaciones que tengo aquí son diasteroisómeros y también esta molécula con esta también es diasteroisómera. Podemos como siempre dar notación por ejemplo a este centro. Grupo A, grupo B, grupo C. Giramos en sentido contrario a las agujas por tanto S. Podemos irnos a este centro de aquí. Grupo A, grupo B, grupo C. giramos en sentido A, B, C de las agujas por tanto R. A, B, C, S, A, B, A, B, C, R. Bueno, si venimos aquí este centro no ha cambiado por tanto debería seguir siendo R si lo he hecho bien y este si cambia porque el metilo se fue al fondo por tanto pasa a ser R. Diasteroisómeros. El centro naranja no cambia el rojo si cambia uno se mantiene sin cambiar. Si nos venimos aquí si nos venimos aquí como son imágenes especulares este centro que era R ahora pasará a ser S y el rojo que era R también pasa también a ser S y por tanto tenemos el antiómeros. Debemos tener cuidado con la simetría. Si hay simetría se pierden diasteroisómeros. Vamos a ver otro ejemplo. un ciclohexano al que le vamos a poner aquí por ejemplo un metilo un cloro y un bromo. Bien, como podemos ver la molécula no presenta ningún tipo de simetría y tiene tres carbonos asimétricos por tanto el número de esteroisómeros que presenta esta molécula es dos al cubo que son ocho esteroisómeros. Cuando hay ocho esteroisómeros vamos a tener cuatro parejas de nantiómeros. Vamos a ir dibujando esas cuatro parejas de nantiómeros. Primero colocamos todo hacia arriba. Todo hacia arriba. Aquí aparece el primer esteroisómero. Ahora dibujamos la imagen en el espejo. Suena nantiómero. Lo que está cerca del espejo hay que ponerlo del otro lado cerca del espejo. Pareja de nantiómeros. Ahora vamos a pintar un diasteroisómero de la molécula de arriba. de este nantiómero. Para ello cambio un grupo hacia abajo. Solo uno. Si cambiamos más grupos por ejemplo si los cambiamos todos volvemos a dibujar este nantiómero de la pareja de arriba. Por tanto solo debemos cambiar vamos a ir cambiando grupo a grupo. No más porque si no corremos el riesgo de pintar dos veces lo mismo. Y ahora dibujamos el espejo y la imagen especular de la molécula. Segunda pareja de nantiómeros. Ahora cambiamos otro grupo al fondo pero dejando el metilo que cambié hacia abajo lo volvemos a poner hacia arriba y vamos a poner hacia el fondo el cloro y dibujamos la imagen en el espejo. Otra pareja de nantiómeros. Van seis esteroisómeros. Tres parejas de nantiómeros y todas las demás combinaciones son diasteroisómeros. pongo aquí la última pareja de nantiómeros. Mantenemos hacia arriba el metilo y el cloro y cambiamos hacia abajo el bromo y dibujamos la imagen especular. Ahí tenemos las cuatro parejas de nantiómeros. Si cogemos y damos notación a este centro este carbono es el A B metilo C giro con el hidrógeno en el fondo en el sentido de las agujas por tanto A. Así que por ejemplo aquí aquí que es en nantiómero es S Si damos notación a este centro el cloro es el A este carbono de aquí sería el B C giro A, B, C en sentido contrario a las agujas con hidrógeno en el fondo S aquí será R en antiómeros cambian todos los centros el bromo grupo A esta cadena de aquí que llega antes al cloro será la B la C giramos A, B, C giro en sentido contrario hidrógeno en el fondo S por tanto aquí será R después a partir de ahí si he dado bien la notación a la primera molécula por ejemplo aquí este A aquí hay un fallo esto no es un cloro es un bromo por ejemplo aquí este centro estará cambiado con respecto a la molécula de arriba si nos fijamos ¿no? bueno vamos a empezar por aquí R este es S los demás centros están igual el naranja sigue siendo S y el verde sigue siendo S pero cambia el rojo diasteroisómeros no cambian todos cambia solo el rojo los demás no ahora pasamos al enantiómero el bromo igual perdón el bromo cambiará de S a R el naranja de S a R y el rojo cambiará también de S a R la molécula SSS se convierte en RRR si vamos aquí abajo este centro sigue igual que en la primera molécula por tanto R aquí es enantiómero S aquí sigue igual el centro igual que en la primera molécula R aquí enantiómero S si vamos al naranja aquí igual que en la molécula de arriba S aquí en antiómero R si vamos al verde aquí igual que en la molécula de arriba S aquí en antiómero R si venimos aquí cambia con respecto a lo que tengo aquí así que es R con respecto a aquí o sigue igual que o cambia con respecto esto es todo arriba que está hacia arriba el bromo aquí está hacia abajo R aquí S y en naranja el cloro está igual que aquí por tanto S aquí enantiómero R los enantiómeros tienen que tener todos los centros cambiados y lo he hecho bien y en los diasteroisómeros hay alguno que no varía bueno pues así de esta forma se pueden dibujar los esteroisómeros de una molécula y tenemos una fórmula que nos indica el máximo número de esteroisómeros 2 elevado a n pero esa fórmula puede fallar si la molécula tiene elementos de simetría los elementos de simetría hacen hacen que pues algunos enantiómeros no existan y por tanto se obtienen menos esteroisómeros de los que la fórmula predice bien eso es todo ahora nos queda para terminar ya el tema por fin la proyección de Fischer proyección de Fischer notación R en proyección de Fischer y después vamos a pasar por último a la esteroquímica de las reacciones vamos a ver algunas reacciones de momento las radicalarias la halogenación radicalaria y vamos a ver los esteroisómeros que generan esas reacciones las reacciones las reacciones Gracias.